La muerte a fecha en la mansión de los héroes Sus enemigos gritan una canción El que tiene el valor, fundir sangre y sudor para resistir La muerte a fecha en la mansión de los héroes Sus enemigos gritan una canción El que tiene el valor, fundir sangre y sudor para resistir Nos da esa gripe de formar, la va a ser real De la gloriosa revolución popular El solo quien traga a ver, que comienza la fidelidad El sincero de él La muerte a fecha en la mansión de los héroes La muerte a fecha en la mansión de los héroes La muerte a fecha en la mansión de los héroes Sus enemigos gritan una canción El que tiene el valor, fundir sangre y sudor para resistir Y la muerte a fecha en la mansión de los héroes Pero es que la rueda es la guerra, fundir sangre y sudor para resistir Y el que tiene la fuerza, fundir sangre y sudor para resistir Nuestra muerte acertada en la mansión, ser enemigos cristal. Y hay que tener valor, su sangre y su dolor, para resistir. Y hay que tener valor, su dolor.